La Fiscalía General del Estado, a través del agente del Ministerio Público, toma conocimiento de un accidente vial de tipo volcadura, la cual deja como saludos personal lesionadas, quienes responden a los nombres de Miguel Dueñez Miranda, de 32 años de edad, y Francisco Reyes García, de 52, ambos con domicilio conocido en el poblado Gabriel Hernández, perteneciente al municipio de nombre de Dios, Durango. Y bueno, pues los hechos ocurren cuando viajaban a bordo de un vehículo en la marca Nissan, línea platina color guinda, 2004, conducida por Francisco, circulando por la carretera que conduce del municipio de Vicente Guerrero, a lo que es La Joya, y al llegar al kilómetro 3, pierden el control del vehículo para posteriormente volcarse con los resultados ya descritos.